¡Hola a todo el mundo chicos! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos Y sí, hemos vuelto a la sección Regalona de muchos Pokémon TSG Online chicos Sí, ¿por qué? Porque ya he tenido tiempo De ir armando masitos, de ir revisando Estrategias, de ir testeando Un poquito dentro del poco tiempo que me queda Pero sí, hemos testeado un poquito Y han salido algunas cositas Bastante, bastante buenas Y quiero mostrárselas, pues cabrón Obviamente, para que, a ver si ustedes la arman también Vamos a partir con un mazo Low cost, ¿ok? Lo que es la expansión Lo mezclé con algunas cartas Del juego actual Bien Y me basé también en el Declist del Dark Integral Gaming Y salió un masito bastante Pero bastante hermoso Que quiero que lo vean Porque de verdad Está buenísimo En cuanto a coste No es caro de armar Para nada, caro Y, bueno Muy buen índice de victorias Así que El único La única ¿Cómo se llama? El único pero Que le podría No sé Encontrar a este mazo Es que contra un tipo fuego Nos vamos a la mierda O sea Este mazo Si le toca contra un mazo tipo fuego Sálganse de la partida Inmediatamente Si no quieren perder tiempo Porque es muy difícil Que le puedan ganar Pero Por lo demás Es un mazo buenísimo De muy bajo coste Como les estoy diciendo Y que funciona Para las mil maravillas Y nos beneficiamos ¿De qué? Del combo Que podemos hacer Hay cartas aquí Que hacen un combo perfecto Lo primero Lo primero Nuestra banca Tiene que estar armada Con estos dos caballeritos Tienen que estar Dos oranguro en juego Y dos macargo en juego Si o si Para poder hacer este combo Luego tenemos que Obviamente jugar A nuestro hermoso Venonat Y a su evolución Venomot ¿Para qué? Para Primero Podemos usar retribución 10 cartas GX Que pega 60 Guardamos nuestra mano En la baraja Y luego robamos 10 cartas Bastante bueno Y además Maestría Shinobi Pega 110 Y dice que si has jugado Una carta Trampa de Koga Durante este turno Este te ha que pegar 90 puntos de daño más Si chicos O sea estamos pegando 200 puntos de daño Sin contar De que podemos ponerle Esta cosita hermosa Y estar pegando 230 De una chicos O sea Daño seguro Sin mencionar Que trampa de Koga Hace que El Pokémon De nuestro rival Este confundido Y además Envenenado O sea chicos Eso Es clave De ahí voy a Estoy viendo De hacer algunas Modificaciones En este mazo Para Quiero Quiero probar algo Pero Así funciona Bastante bien Entonces Como está el Deathly Lo otro que usamos Es la central de energía Donde impedimos Que los Pokémon GX Y ex de nuestro rival Y nuestro Obviamente Tengan alguna habilidad Pero a nosotros no nos importa Porque Nuestro único Pokémon GX No tiene habilidades Así que Eso nos da Lo mismo Exactamente lo mismo Así que chicos Va hacia el mazo Tenemos Un Dito Tres Orangurus Tres Makargo Con obviamente Su pre evolución Tres Venonath Su respectivo Evolución Venomod Por tres también Tenemos Un bloc de amigos Para recuperar Que Chicos Podemos recuperar Muchas cosas Por lo general Recupero O las trampas de Koga O recupero Este caballerito Estrategia del Teniente Surge Que nos permite Durante este turno Jugar tres cartas De partidario Incluyéndola A esta carta O sea Jugamos esta carta De partidario Y dos más Es buenísimo Pero buenísimo Chicos Así que Por uno Cambio por dos Una camillita Cuatro Nidoval Cuatro Ultraval Dos central de energía Como les decía Para inhabilitar Las habilidades De los Pokémon GX Y EX De nuestro oponente Cuatro Cintias Las amadas Cintias Nunca pueden faltar Una estrategia De Teniente Surge Dos Guzmán Uy Que luego Le van a tener que decir adiós Hospitalidad de Erika Solo uno Solo uno Ok Una Lilia Cuatro Sachiko Porque Sachiko Es muy buena Nos permite mirar Las cuatro primeras cartas De nuestra baraja Y poner dos de ellas En la mano Mientras que el resto Vuelve a la baraja Así que No se pierde nada Y al contrario Podemos ganar Mucho Trampa de coca Como les dije El Pokémon De activo De nuestro rival Pasa a estar confundido Y envenenado Y hace el combo Con el ataque Maestría Shinobi Del Venomot Las inteligidas Para pegar esos Treinta puntitos más Y dejar que yo Alguna cosa muy grande Repartir experiencia Por dos Para qué Para estos caballeritos Que son Nuestra última Esperanza En el caso De que nuestro Venomot Quede totalmente Fuera de combate Una energía Triple aceleración Que nos permite Tener tres energías De golpe Ya en el caso Que estemos muy apurados Que no tengamos Carta de energía Nos permite salvar Ese turno Y atacar Así que bastante bueno Solo funciona En Pokémon Evoluciones Y una vez que Se haya cumplido El ataque Esta carta se descarta Bien Por cuatro La doble energía Incolora Y terminamos El set de este mazo Con seis cartitas De tipo Planta básicos Bien Así que Eso es el mazo Chicos Así Tal cual Simple, sencillo Y para toda La familia Vamos a ir al versus Para que lo vean En funcionamiento Chicos Es un mazo Que me gusta bastante Aquí hay otro veneno Que estoy armando Que uff Se viene Pero para el próximo video Se viene Pero para el próximo video Por ahora Ustedes saben Que a mi me encantan Los Pokémon veneno Y que me encantan Los mazos Que envenenan Así que Chicos Vamos con lo siguiente Vamos a probarlo Vamos a jugar Veamos Escargas Escargas Eléctrico Planta Eléctrico Planta Que podría ser Eléctrico Planta Puede ser No Porque tendría que tener Tipo Pokémon De tipo Psíquico También Si fuera un mazo Marcha perdida Ahí vamos a ver Vamos a ver Que es Que es Ese macito Uff No hay Pokémon básicos Cuidado Cuidado Que le estamos regalando Una carta De comienzo Le estamos regalando Una carta Arceus Por favor Danos una buena mano Ahora por favor No es lo mejor Pero algo hay algo Algo La lata es que Él ya vio mi mano Ya sabe más o menos Para donde va El cuento de mi mazo Así que Cuidado Cuidado Puede que hubiera sido Hermoso esto Con al menos Un Venonat Ahí Un Venonat Ahí hubiera sido Hermoso Vamos a robar Porque no haya Cayo ningún Venonat Aquí Uff Los de DN Que lástima Que le haya salido En mano Como Pokémon único Ok Grooving Ya ok Voy entendiendo Cómo es su mazo Cruz No pasa nada Análisis de Bill Análisis de Bill Siempre se lo olviden Mira las primeras Siete cartas Puedo enseñar las cartas Entregador Y ponela en tu mano Ya ok 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 Para su siguiente mano Para su siguiente turno Más que nada Vamos a ver Nosotros vamos a tener Que jugar Cintia No nos queda de otra No nos queda de otra Vamos a ver Chuchuchun Doble Cintia Por Dios Por Dios Doble Cintia Bueno Veamos ahora Really nigga Oh que terrible Que terrible Bueno si es que Es hueá de Ponerme a grabar Y la mano Me sale como el orto No me corre el mazo Es Es la La historia de mi vida Wean Y cuando estoy testeando La hueá corre Pero precioso Es como si Detectara el juego Hasta cuando está grabando Wean Que él salga en las manos Como el orto Maldición Maldición No quiero pensar Que están todos los básicos Aquí wean No quiero pensarlo Que me lo dio a pensar En el turno pasado Cuando me salió el Venoma Y no me salió un Venonat O no me salió un Un Slugma Dije Uff Cuidado Que este mazo Tiene harto Pokémon básico Y que no te salgan En primera mano Y que no te salgan En segunda mano Es como va a preocuparse Vamos a ver Profesor Elm Se va a llenar la banca Se va a llenar la banca Se va a llenar la banca Y eso va a doler Eso va a doler Ok Ok Ahora Debería evolucionar a este Cargarlo Y hacer cambio Con la carta cambia Que robó Todo calzapo yo Todo calzapo Ah no va a cambiar No lo va a exponer Mentira En serio En serio En serio Tengo 6 Putas Cartas de energía Planta Y me salen Las 2 De esas 6 En un mazo De 50 cartas Impresionante Impresionante Sachi Te invoco Incluso una ultraval Me vendría bien ahora Incluso una ultraval Me vendría bien ahora Uff Cuidado 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 Que ya Ya tienen más Esta bestia diosa Pega 180 Pega 180 Pega 180 Y lo más seguro Es que tenga Las jeringuitas De electropodero ¿No? Será ahora Ok Pucha le salió Lo tiene todo Lo tiene todo Ya tiene armado Su juego Ahora tiene que cargar No va Y empezar a pegar Uh Hablando de Hablando de la ultra bola Chao ustedes dos Hola tu Esto va a ser necesario Porque necesito robar Necesito robar Me duele hacerlo Pero necesito robar Por favor Que me salga Una carta partidario Por favor Uh Genial 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 Y vamos a ponerle esto aquí Y lo dejamos por aquí Uff Ya Por lo menos Algo Hay un respiro Hay un respiro No hay muerte súbita No hay muerte súbita Pero Primera vez que me pasa Que se me tranca este Masa C1 Cambio Ahí se viene Ahí se viene Rayo carga Ok 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 Es ahí Es ahí Está acá Vamos a llamar A otro Ranguru Probemos suerte No A tomar por culo A tomar por culito Yo voy a tirar ese cerador Para arriba Sé que debí haber tirado Uno de estos Para arriba Pero Es que voy a preferir Hacerle daño Al ser ahora Mandato No está mal Pero tampoco Es lo mejor del universo Retribución de cartas GX Y vamos Bien 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 Tengo los estadios Y eso es Ultra Que te contra Bien Ultra Que te contra Bien Porque le voy a quitar La habilidad Ponemos esto aquí Vamos a poner eso ahí Que he botado para acá Ya todavía no voy a usar Los otros Pero Si voy a usar Terra temblor Y Señor Koga Venga por favor Señor Koga Eso chico Nos vamos a tirar Para acá El señor Koga Y esto por si acaso Por si acaso Ahí está Y ahora sí Esto Recuperamos a esto Y recuperamos Un asachico Bien Y vamos a usar Maestría Shinobi Y See you later Alligator Que te vaya bonito Bien Otro Koga Todo bien Vamos a buscar El Venomod El otro Venomod Miren que hay que Evolucionar a este Edito Hay que evolucionar A este Edito Rápido Hay que evolucionar A ese Edito Rapidito Irjeta de mierda Tus chistes Culeados Fome Hoy día Descubrí Hoy día He estado descubriendo Varios canales Que me gustan Tanto chilenos Como españoles Y luego voy a hacer Un videito Hablando de esos canales Por si les gusta Y los quieren seguir Se los voy a recomendar Porque de verdad Que hay canales Bastante buenos Y bastante entretenidos De la temática Pokémon Que he ido descubriendo Y que merecen Mucho la pena Así que Se los voy a compartir En un videito Que voy a compartir Luego Pronto Muy pronto De hecho Hay algunos chicos De España Que Me han ofrecido Colaborar con el canal Y que yo colabore Con ellos También Así que También quiero hacer Un videito de esos Para ver si ustedes Me ayudan Como comunidad Y nos ayudamos Mutualmente O sea Lo que buscan Estos canales Que son como Igual que yo Son canales De mil Mil doscientos Mil cuatrocientos Suscriptores Es seguir creciendo Entonces la idea Es que ganen Más suscriptores Y por qué no Si a ustedes Les gusta Su contenido Que puedan Crecer En la temática Del super sub Que es bastante buena Salva mucho Terra temblor Vamos a dejar listo Se venó Ahí Listo para Lo que tenga que suceder Yo voy a jugar Este hermoso Koga Sé que podría haber Buscado con esto Pero no No lo quiero usar Todavía Maestría Shinobi Daño aumentadito El veneno Hace su trabajo Y nos vemos Y nos vemos Bien 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 Todo bien Todo correcto Y Yuki me alegro Y Yuki me alegro Ahora vamos a sacar El Venom Vamos a evolucionar A este Y con estas bolitas Vamos a buscar La otra evolución El otro Macargo Y estaríamos Al otro lado Tenemos armado La banca Y tenemos armado El juego Si no sucede Nada espectacular Deberíamos ganar Este duelo Si es que no Se nos rinde Ante el caballero O cualquier cosa Pero este duelo De esta partida Deberíamos Ganarla Sin problemas Como ven Es un mazo Rápido Sin dudar No se porque Cresta se me trabose Este mazo No se traba Este mazo Corre mucho Sobre todo Por el GX Que lo pegáis En el principio Y ya tenéis 10 cartas En manos Bueno Es hermoso Es demasiado hermoso Ahí va a recuperar Su A subillo Para poder Evolucionar Caramelo Raro Evolution Ultrabolas Quiero buscar Ya otro Vickable Otro Vickable Rayo carga Ok No me pega mucho No me pega mucho Así que Bien Podemos hacer La 45000 De nuevo Vamos a evolucionar Este Le vamos a poner Esto Vamos a usar El cambio Estoy pensando Poner otro De esto Ahora me va a hacer Falta Ya es lo que Iba a hacer Eso Esto Esto Ahí está El otro Más cargo Más cargo Chichichín Ahí está Y Por si Las moscas Por si Las moscas Otro De estos Otro De estos Por si Las moscas Nadie Sabe Y Vamos Ah no Espérense Tengo que jugar Casi La vendo Casi La vendo Ahí está Envenenadito Maestría Oh se rindió Se rindió Ya no tenía Nada que hacer No tenía Nada que hacer El mejor Sabe Sabe mucho Me atoré Se rindió Fue bueno Cabro O sea Que más Que más Se le puede Se le puede pedir A la vida Es el mazo Ese es el mazo Se lo recomiendo Chicos No van a gastar Mucho Imagínense Yo conseguí Los tres Venomath Y los tres Venomath Por nueve sobres Es lo único Lo que gasté Porque todo el resto De weas Las tenía Todo el resto De weas Las tenía Me salieron Ahí En la apertura De sobres Que hice El otro día Así que Lo único Que gasté Fue nueve Sobres Que me costó Un pack En donde venían Estos Tres Tres Miren El pack Era así Venían Estos tres Estos tres Y venía Un asachico Y un koga Así que Wean Venía Un asachico Y venía Un koga Así que Les recomiendo Este pasito Cabro Está bastante bonito Ahí está el koga Está bastante bonito Wean El maestro Ahí ninja Del gimnasio Veneno Wean Que impulento Que era Me encantaba Así que Cabro Se los recomiendo En un 100% Es un buen mazo Barato De armar Y que le hace frente A muchas weas Si yo les digo En serio El fuego Es el único Que nos podría hacer cagar Pero no se me calienten La cabeza No jueguen Contrafuego Nomás Si le sale un fuego No lo jueguen Pero a todo el resto Yo le he ganado Le he ganado Al Pikachu Zekrom Sin ningún problema De verdad que sí Al Como se llama Al Lucario Melmetal También me lo he cadeseado A cual A pesar de que Tiene resistencia Me he cabeceado Es que de verdad A muchos Muchos más Así Testeando este mazo Me di cuenta Que wean Se puede echar A todo Lo que haya Y una sola vez Le gané un fuego Pero fue porque El loco se le trabó El mazo Que era un Típico Un blaséfalón Que se le trabó Se le trabó Y igual no le salían Las energías Wean Es impresionante Que esa wea Casi no ocupa energías Pero no le salían Y se le trabó Y me lo cadese Pero wean Se los recomiendo Un pedazo de mazo Ármenlo Les va a ir bonito Van a juntar Harto sobrecito Jugando con este mazo Y eso Pues cabrón Suerte Y espero que les haya gustado El video Si les gustó Ya saben Pónganle un pedazo de like Déjenle amor En el comentario Denme ideas Si ustedes tienen alguna lista De algún mazo Que hayan armado ya O alguna idea De mazo Que quieran armar Díganmelo en los comentarios Y yo intentaré buscar Una forma de armar Esa cosa Así que Los quiero un montón Un besote gigante Y nos vemos En un nuevo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!